¿Has sufrido de una cosa que se llama duermevela? Lo sufro. ¿Sufres? Lo sufro, ahora ya menos, ahora ya menos. Pero sí, lo he sufrido toda la vida. Cuéntalo, porque... No es que sufra el duermevela, el duermevela es un estado en el que normalmente todos estamos en algún momento cuando pasamos al sueño. El problema es que yo durante mi vida sí que me ha pasado muchas veces que me he quedado ahí a medio camino del sueño y que no. Y entonces el tema es que visualizo la habitación donde estoy perfectamente. En realidad estoy dormido, tengo los ojos cerrados, pero creo que tengo los ojos abiertos. Esto le pasa a mucha gente. Y entonces, pues claro, el problema es que como realmente estás soñando, se mezcla un plano con el otro y empiezas a ver sombras y cosas en tu habitación que no corresponden. Un perro puedes ver y todo. Pero sí, pero esto le pasa a mucha gente. Porque se pasa muy mal rato, ¿no? Se pasa muy mal rato. ¿Pero cosas de mal rollo? No, lo que pasa es que agobia mucho. O sea, no tiene por qué ser de mal rollo, pero agobia mucho, agobia mucho. Pero tú piensas, perdona, tú piensas que estás despierto en la habitación, que no te puedes mover. Tú estás totalmente convencido de que estás despierto, pero no te puedes mover. ¡Guau! Pero no estás despierto, estás... De hecho, los ojos los tienes cerrados. Pero tú crees que los tienes abiertos. Sí. Es un coñazo. Pero bueno. Ya me imagino que cuando te acuestas por la noche, dices, bueno, a ver si esta noche toca... Últimamente no me pasa. O me pasa muy poco ya, muy poco. Y cuando me pasa, además, sí que lo reconozco enseguida. Entonces, bueno. Ya te das cuenta ya. Creo que hay gente que lo controla, ¿sabes? Sí. Tengo una amiga que lo controla y se pone... Dice, pues voy a viajar en mi sueño. Y entonces hace lo que quiere. Ya se entrega, claro. Y eso es siente que está... Pues te voy a volar. Y se pone a volar, pero controlado. Me ha pasado a mí alguna vez. ¿Ah, sí? Que me ha pillado relajado y me he dado una vuelta por ahí, sí. ¡Guau! Pero no es lo normal. Pero a mí me ha pasado alguna vez también lo tuyo, lo de duermevera. Me ha pasado muy poco. Pero alguna vez lo que sí que me pasa es que estoy en un sueño, me creo que me he despertado y entonces visualizo la habitación y todo, pero sigo soñando. Entonces te pasa, creyendo que estás despierto, cosas terribles. Te pasan cosas muy horribles. ¿Qué has soñado? No sé qué miedo. Me está dando miedo la noche. Bueno, vamos al lo contrario. A cosas que dan gustito. Porque tienes una fijación con... A ver si lo tengo aquí. Se llaman Vídeos de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. A SMDRS. A SMDRS. ¿Es que te gusta? Sí, me lo ha pegado mi prima Andrea. Me lo acaba de estar contando un amigo hace cinco minutos. Sí, sí, sí. ¿Lo has visto? ¿Has visto algún vídeo? He visto alguno. Es que justo me acabo de contar un amigo que él se duerme siempre escuchando estas cosas. A mí los que me flipan es cuando se ponen a cortar con un cúter jabón. Es una cosa que... Es visual, no de sonido. Más de sonido y de sonido. Ah, de sonido. Claro, claro. Lo más fuerte es el sonido. Pero visual, jabón, cúter, lo tengo. Sí, o sea, esas cosas a mí me gusta también verlas. Queda como satisfacción. Mirad, vamos a ver. ¿Cómo se llama ASMR? ASMR. ASMR, eso. Sí. ASMR. ASMR. Vale, bueno. ASMR. Mirad, es esto. Mirad. ASMR. 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 Oh, la villa. Me estás gozando. Esta es una de las cosas que tenías que haber incluido entre la comida y el sexo. ¿De la serie? Ah, vale. No, no, la serie no. Ya, ya. Estoy a mi gusto. ¡Adiós!